No me venga a hablar de negocio que conmigo no va a tratar Mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Como quiera que es el negocio siempre siempre me he de cobrar Como soy hombre veterano pues yo se de donde cobrar Mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Ven muchacha trata conmigo que contigo quiero negociar Estoy mirando que esta muy buena y que tienen con que pagar Mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Como quiera que es el negocio siempre siempre me he de cobrar Como soy hombre veterano pues yo se de donde cobrar Porque mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Porque mi negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Me negocio es con las mujeres porque tienen con que pagar Porque pienso en las mujeres porque tienen con que pagar Si te pasa, se mueve que pagar Lo que dice sin y no paga No sé como como es lo que dice Por lo que dice mi negocio es con las mujeres porque quieres Lo que dice que es lo que dice Si te pasa, lo que dice Lo que dice en los hombres Gracias por ver el video.